¿Qué es la factura? ¿Qué es la factura, Gonzalo? Oye Dime, que necesito la factura, la 424 Estás equivocado de número Escúchame, escúchame La factura, la 424, la tienes encima de la estantería donde tienes tú las medallas de karate Pero me quieres escuchar Pero muchacho, que te he llamado ya dos o tres veces hoy Que estás equivocado de número Que no, mírame la factura, anda Vamos a ver, hombre Mírame la factura Hasta luego Oye Sí Vamos a ver, mírame la factura, la 424 Que acabo de hablar con Gonzalo Pero Gonzalo no la tiene ahí encima de la mesa Y a ver si posible que la podamos estar haciendo Cualquier cosa que podamos gestionar en este caso Mira, perdona Que estamos con los papeles liados con lo de la declaración Hijo, si acabo de hablar con Gonzalo Y él tampoco se entera Te lo perdona un poquito Acabo de hablar con Gonzalo ahora mismo Dice Gonzalo Escúchame ¿Por quién pregunta? Vamos a ver, es que acabo de hablar con Gonzalo Me dice Pero si es que Pero si yo no soy Gonzalo Pero vamos a ver una cosa, muchacho Si yo lo único que te pido es que me mandes la 424, hombre Pero tú quién eres Si es que no estáis en... ¿Qué, qué, qué? Estás llamando a un teléfono equivocado, coño Escúchame un momento, hombre, Gonzalo Por Dios Mándame la... Pero yo no soy Gonzalo, gilipollas Pero si estamos... Y acabo de hablar con él ahora mismo, con tu cuñado Pues nada Me estás hablando con otra persona Pero escúchame un momento Ni con Gonzalo, ni con el copón bendito Vamos a ver si podemos centrarnos Pero serás tonto, macho Es que cómo te lo tengo que decir Pero oye, muchacho Has llamado a un número equivocado Vamos a ver si nos centramos Por favor, ¿quieres escucharme? Oye, que me he equivocado Estaba llamando a uno que me ha mandado por ahí y todo Oye, pero si te estoy diciendo que te estás equivocando Y sigue, y sigue, y sigue Perdona, no, me he cabreado porque no me he escuchado No, pero si es que resulta... No, pero si es que resulta... No, es que te cuento Es que he llamado a uno ahora Oye, oye Dime, dime, dime Pero que yo creo que sigues pensando Que yo soy una persona que no soy Yo soy, pasaba por aquí Por decírtelo de alguna manera Sí, te entiendo Que tú eres mensajero Vamos, que no eres tú Ni mensajero ni nada Que yo es que ni trabajo con esta gente Ni tengo nada que... Pero que tú no tienes que ver nada con el concejal No, pues tú has llamado a una persona A un número que no se corresponde con la persona Vamos a ver, tú no eres cuñado del tío Agapito Del que tiene la cooperativa No, no tengo nada que ver con él Nada, ni sé quién es esa persona Fíjate lo que te digo Ni sé quién es ¿No está contigo Carmen ahí que la he escuchado? No, Carmen no está aquí Ni yo conozco a Carmen No sé quién es Carmen Vamos a ver Yo que aquí tengo un jaleo Porque es que no está la secretaria Y tienes un jaleo de c*** Venga, hasta luego Oye, escucha Perdóname por toda esta molestia Pero es que no puedo perder yo la mañana Te intento decir Y tú sigues por tu vida Bueno, pues nada A ver si localizo a Gonzalo ¿Quién eres tú? A ver, dime ya Ya que... ¿Soy el alcalde de aquí de... De al lado de Pringues? Bueno, pues vale Pues sigue con el... Bueno, venga Pues yo no te conozco Ni de dónde está Pringues Ni tengo nada que ver con nada Lo que sí te digo es una cosa Me voy a comer hoy a mediodía Unas gachitas Vale, pues muy bien Pero muy rica, muy rica Y incluso a lo mejor cae un pistito Fíjate lo que te digo Pues muy bien Tenemos una comida aquí en el ayuntamiento No sé si tú conocerás a Paco El que se casó hace dos semanas No, no lo conozco No conozco a nadie Yo, si es que me estás hablando Tú ya déjalo, ya está Venga, hasta luego Que tengas buen día Igualmente Venga, hasta luego, paisano Chao, chao Oye, vamos a ver Estamos midiendo el mueble Tú has cogido bien las medidas Pero, vamos a ver ¿A qué pedro llamas tú? Para un mueble Vamos, es que estamos con ellos Estamos limando aquí Y esto no da la medida Que tú me has apuntado en la hoja, hombre Yo no te he apuntado medidas ninguna Que sí ¿Con quién hablas tú? A ver Estamos cortando el tablón Y no hay manera De que esto encuadre Con las medidas que has dado No, yo no he dado medidas ninguna Ni yo sé de armario Que sí Que sí Pero, ¿quién co*** eres tú? Pero, que sí Vete a tomar Que sí Oye, que se ha cortado Bueno, y usted ¿A dónde co*** llama? Vamos a ver Pero, que yo lo que digo es una cosa Que ¿Quién te ha dado a ti estas medidas? ¿Quién? ¿A usted a dónde llama? ¿A Reus? ¿A Tarragona? ¿A dónde llama? Pero, que me digas Que ¿Quién te ha dado las medidas del armario? A mí no me ha dado nadie las medidas Pues entonces ¿Para qué me dices Que tiene 33 Si tiene 28? Oiga Yo no he dado medidas Ninguna de este armario Oiga Oye A ver si os enteréis Con las medidas del armario Me habéis dado las medidas mal Carmen Ay, ¿te ríes? Sí, sí Pues me hace mucha Pues me hace mucha gracia Oiga, hemos subido el armario Hemos montado la puerta Y resulta que el canto es largo Es que, claro, hija Es que no se enteráis Ni tú Ni tú, cuña, hija Ojo la cuña, ¿eh? Oye, ¿tú vas a ir al baile luego? Sí, claro ¿A qué hora vas a ir? ¿A qué hora? ¿Nos echamos una limonada o qué? A partir de las 12 O la 1 O por ahí Tendrá que ser No vas a ir ahora media tarde Pero es lo que te digo Que si nos echamos una limonada Venga, anda Ni chicha ni limona Ala, hasta luego Anda ¿Sí? Vamos a ver Estamos montando aquí el armario ¿Qué medidas me has dado tú de frontal? ¿Qué armario estás montando? Cachondo Eres igual que tu cuñado ¿Te gusta el cachondeo? ¿Te gusta el cachondeo? Madre mía ¿Qué vas a montar que tú no montas? Anda, mía A ver, ¿quién eres tú, localiza? A ver, identifica tú Que me has llamado tú a mí Ay, que eres un truán Que eres un truán Venga, ¿quién eres? Anda, que escuchas Soy Paco, el carpintero ¿Quién? Paco, el carpintero Sí ¿No eres tú, Carlos? Yo no soy Carlos, eh Anda, la madre que parió Perdóname Si yo pensaba que eras Carlos Anda, anda, macho Te has colado pero bien Que no Que te has confundido, la verdad, eh Vale, vale, vale Es que pensaba, digo Estaba llamando yo a... Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vamos a ver Que si queréis que os monte algo en casa Si es que más no te puedo decir Soy carpintero de allí Que me montes algo, ¿no? Yo lo que me hacen falta Yo tengo de todo mi casa Lo que me hace falta son cuartos A ti lo que te hacen falta son cuartos igual que a mí Claro, jodido A ver, si es que eso es lo que estamos buscando todos Pero eso va a salvar Que usted darte lo que quiere Bueno, antes Ahora ya no Ahora te dan un puñetazo En cuanto te vean entrar por la puerta Ahora te pegan un portazo Y dicen Date la vuelta No te quiero ni ver Venga, te dejo Que vamos a seguir aquí Venga, vale Venga, hasta luego, hombre Venga, hasta luego, venga Adiós Dime Oye, vamos a ver Estamos mirando lo de la puerta del armario ¿Me habéis dado mal las medidas? ¿Qué armario? Que me ha dicho Consuelo que te llame Las medidas del armario empotrado Que estamos montando Están mal cogidas ¿Qué Consuelo? ¿Qué Consuelo es esta? La cuñada del tío Quilillas Pero si es que yo no soy Consuelo Ya, pero es que me ha dicho que te llamara a ti Si es que están mal cogidas las medidas Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Que yo no tengo que ver nada Yo no he encargado al armario Ni sé quién es ese Consuelo Pero vamos a ver una cosa Que llevamos aquí toda la mañana limando Que yo no he encargado a Mario Pero que vamos a ver una cosa Que me ha dicho Consuelo que te llame a ti, hombre Sí Hola amigo Núñez, le llamo de la Seguridad Social Usted se ha jubilado este mes pasado de abril, ¿verdad? Sí, sí Bien, ¿quién le ha hecho a usted los papeles de la jubilación? Pues en la Seguridad Social ¿La Seguridad? De aquí de Samboy Correcto Más luego usted también ha hecho los trámites por la empresa de logística Que usted estaba trabajando, ¿verdad? Por allí no me han hecho ningún trámite Sí, pero bueno, tienen que haberle mandado algún documento referente a los años que ha estado usted allí Ah, bueno, sí, 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 sí Correcto Pues es que el problema está en que voy a tener que hablar con su empresa Porque usted todavía no tendría que estar jubilado, ¿eh? ¿Y eso? Es que, claro, es que el problema está en que hacemos los papeles de la jubilación Pero no contabilizamos los años que se llevan en la empresa Y entonces el cómputo no sale, claro Es decir, usted tendría que haberse esperado un poquito más Pues yo he entrado, o sea, que yo he ido a la Seguridad Social Me han buscado la vida laboral toda Correcto Y yo estoy cotizando desde el año 66 Correcto, que lo tengo aquí apuntado, ¿correcto? Exactamente Y me dijeron que yo ya me podía jubilar a partir de que cumpliera la edad Ya Y a mí me dijeron, usted lo tiene ya todo completo para el 100% A partir de que cumpla los 65 años Correcto Es que se tendrá que haber aguantado usted dos añitos más, caballero ¿Unos añitos? Es que se está jubilando la gente a los 67 años Bueno, pero es que yo no entro en esa ley A mí me mandaron una carta de la Seguridad Social Sí Podía jubilarme a partir de los 65 años Pues esto... O sea, cuando cumpla la edad Sí, sí Espero mi jubilación Sí, pero vamos a ser también un poquito conscientes de que la situación ahora mismito en la Seguridad Social Sabe usted perfectamente que está a tocar Oye, es la primera noticia que yo recibo ¿Usted sabe desde qué año estoy yo cotizando? Desde el 66 O sea, desde qué año estoy trabajando Sí, pero ¿qué? ¿Y qué me quiere decir con eso? Que estoy trabajando desde los 14 años ¿Me merezco la jubilación a los 65 o no? Si yo no le estoy diciendo que usted no se merezca la jubilación Pero para que yo le pueda dar ese 100% Usted va a tener que volver al trabajo otra vez Pues eso ya lo miraré yo No, ya lo miraré no Parece que tiene ustedes ganas de desaparecer Pero no, no señor Yo cuando, cuando, cuando llega mi hora Dígame usted ¿Qué hace usted en su casa? ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hago en mi casa? Sí, ¿qué hace usted en su casa? ¿Qué? Nada, no hace nada ¿Usted sabe cómo yo estoy de mi salud y de mis cosas? Aparte de eso, yo lo que le digo Aparte de eso ¿No cree usted que estorba en casa? ¿No está usted recibiendo llamadas de atención de su señora? Diciendo, muévete, que está fregado Échate para allá Vete a por esto Vete al mercado Se me ha olvidado patatas Vete para allá Vete a pagar este recibo Si está usted peor así Que si estuviera trabajando, caballero Se lo pido por favor Quiero que vaya usted otra vez al trabajo Y aguante usted dos añitos más Que está usted como una rosa Ay, qué grande eres Eres más grande Me cago el día como me lo has dado ¿Sabes quién soy? Sí, el Iglesia No, el Iglesia no Soy Isidro Montalvo De Cadena Dial De Cadena Dial Te estamos gastando una broma telefónica desde la radio Me cago en la base José Manuel Enhorabuena por tu jubilación Te voy a pasar con alguien que te quiere saludar Hombre, ya verás Belloto, que soy la conchi Que quiero felicitarte Y que te echamos mucho de menos todos Muchas gracias porque me lo has gastado Y me lo has pegado bien Me cago en la madre Bueno, pues Es una buena, hombre Pues a disfrutar que será merecido Que lleva usted muchos años Venga, es una buena, hombre Venga, hasta luego Conchi, un besito muy grande, bonita Muchas gracias Chao, venga Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Buenos días Voy día, cariño ¿Cómo estás? Ahí estamos Cariño mío Que te estabas amando antes Y no cogías teléfono ¿Quién eres? Soy Paulo, cariño El brasileño Tu vida, tu amor Y ese quién es Cariño mío Que soy yo, Paulo El brasileño Mi vida No, no No caigo Nos conocimos aquí en Brasil ¿Te acuerdas? No, hombre Estoy de España ¿Pero de dónde me llamas? Yo te llamo de Salvador de Bahía Soy brasileño ¿Te acuerdas que me conociste La discoteca? Sí Buen día, cariño ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué pasa, hombre? Cariño mío Que llevo mucho tiempo llamando Y no sé dónde estabas Sí, pues estoy aquí Ay, mi vida ¿Qué tal estás? ¿Qué tal has dormido? Muy bien, gracias Ay, qué cariñoso que eres siempre Recién levantado Eres tan cariñoso ¿Me vas, mi vida? Sí, sí, sí Te echo mucho de menos Desde Brasil Ah, sí, bueno, bueno ¿Qué tal estás? Pues bien, bien Te estás equivocando De Brasil Cariño Cariño Sí Que tienes la televisión Muy alta Y se acopla, mi vida Ya, ya No, es la radio Ah, que escuchas la radio Que estás escuchando, mi vida Ahora sí Oye Dime, dime Cariño mío Cariño mío Que qué tal estás Que no me mandas ninguna foto Ni nada, mi vida No, por eso ¿Tú quién eres? Soy Pablo, cariño El brasileño Que conociste El bailarín Ah, pues no, pues no Estás equivocando, Pablito No, cariño mío Qué cariñoso que eres Me echas de menos, mi vida Sí, sí, mucho, mucho ¿Te acuerdas cuando estábamos en la playa? ¿Me cogías en brazos? No, no Yo no puedo Tú pesas mucho Cariño mío Esos besos que me dabas en el cuello Vale Adiós, Pablito Oye Sí Vongie Sí Oye que soy Pablo, cariño Pásame con mi novio Está confundido Oye Vongie, cariño Como estás, mi vida Vongie Oye que soy Pablo, cariño Como estás Diga-me Vongie Aló Que c***lo Aquí no hay nadie en inglés No, que soy brasileño Dile a mi novio que se pongo ¿Y quién es tu novio o es? Está detrás de usted ¿Qué dice este hombre? Que soy brasileño Llamo desde Brasil Y busco a mi novio Que estoy enamorado de tu nombre Mira Adiós, hijo Oye Dime Vamos a ver Es que hablo muy poco español, señora Sí, no, no Yo te estoy entendiendo muy bien Yo te estoy entendiendo muy bien Vamos a ver una cosa Es que yo he conocido un hombre Que ha estado aquí en Brasil Sí, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Está confundido Está confundido de usted No, pero Que tú eres mi suegra Sí, yo soy el c***o Hermana ¿Qué pasa? Querida suegra Que pásame con mi novio Por favor Mira Que estás hablando Solado Yo voy ¿Qué? ¿Qué pasa? Acabo de escuchar a mi novio Dile que se ponga Este es mi marido No es tu novio Ni c***o Oye Pásame con mi novio Por favor ¿Qué pasa? Cariño mío Que está mi novio detrás Que lo he escuchado Pero bueno Mira Señor Usted está llamando En una casa Que no hay novio de usted Que es mi marido Usted está llamando a España Si eres Cubano O lo que quiera Soy brasileño Bueno Pues si eres brasileño Disculpe Discúlpeme señora Vamos a ver una cosa Es que en Brasil Yo vivo en Brasil Mire usted Usted se está confundiendo Oye cariño Oye cariño Oye cariño